De un plumazo, o mejor dicho, en dos tweets, Donald Trump ha despedido a su polémico asesor de seguridad nacional, el halcón intervencionista John Bolton. Dicen que al presidente estadounidense le divertía tener en el gobierno a alguien más beligerante que él, pero las discrepancias en temas clave de su política, como Venezuela, Irán, Corea del Norte o Afganistán, ha acabado por pasar factura. Dejaré que el presidente hable de las razones por las que ha tomado esta decisión, afirmó el jefe de la diplomacia Mike Pompeo, con quien Bolton también mantenía una relación muy complicada. La visión del presidente y la de Bolton sobre la guerra de Irak era muy diferente, añadió el secretario del Tesoro. Trump rompió con Bolton a través de dos tweets. Anoche informé a John de que ya no se requieren sus servicios en la Casa Blanca. Tuve fuertes discrepancias en muchas de sus sugerencias, igual que otros miembros del gobierno, dicen el primero de ellos. Si dependiera de John, ya estaríamos en cuatro guerras, dijo en una ocasión Donald Trump. Los analistas creen que su despido podría llenar el camino para un encuentro entre el presidente estadounidense y el iraní Hassan Rouhani.